Infante soldado argentino, en 1806 derramaste tus primeras gotas de sangre en las barrosas calles de Buenos Aires, dejaste huella en los campos de batalla desde Cotagaita a Malvinas, mostrando siempre tu estirpe guerrera, siempre con entrega, sacrificio, lealtad y vocación de servicio. Hoy, presentes desde el primer momento junto a los ciudadanos en la lucha contra el COVID-19. 13 de septiembre, día del arma de infantería.